Ok, 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 checando sonido, sonido, sonido Y ahorita nos arrancamos Detrás de esta puerta de oro Hay un amor prisionero Qué rolón, qué rolón Aquí estoy solo, mira, ahí nomás Sueño cumplido, los sueños sí se cumplen con parroquia Era un sueño para mí Grabar a un lado de este señorón, don Raúl Hernández Ahí nomás Gracias Sergio, también yo fíjate que Pues tantos años de conocernos Y convivir, pues nomás en las chambas Porque ahorita ya aquí encerraditos en este cuartito de estudio Tratando de hacer algo Para la gente que le gusta nuestra música Claro que sí, es uno de los que le gusta nuestra música Tanta convivencia como dice usted que tuvimos en eventos Pero bueno, aquí es otro rollo Aquí venimos a dejar de corazón Tanto Raúl como yo Es para ustedes, es para ustedes No, ya estamos puestos Sobre que venga la música Y empezamos con la rola Y empezamos con la rola